En la opinión de La Gaceta de México del 1 de mayo de 1787 Registró lo que se ha llamado el Gran Tsunami Mexicano El 28 de marzo a las 11 de la mañana En la Costa Chica de Oaxaca Hubo un violento movimiento que se estima fue de 8.6 grados Las réplicas que siguieron Dan históricamente al conjunto de sismos El nombre de Temblores de San Sixto La celebración del santo es el 28 de marzo Los pescadores de la leguna de Alotengo o Corralero Al sur de Pinotepa Real Actualmente Pinotepa Nacional Vieron que el mar se fue una legua Aproximadamente 4 kilómetros Después sucedió un fenómeno desconocido y aterrador Un tsunami Que llevó el agua 7 kilómetros tierra adentro Arrasó poblados, cultivos y ganado Los efectos se sintieron en toda la planicie costera Desde Acapulco hasta el Istmo de Tehuantepec En la ciudad de Oaxaca los daños fueron severos En casas reales y templos católicos El 16 de enero de 1931 A bordo de un avión El cineasta ruso Sergei Einstein Llegó a Oaxaca para registrar la destrucción Provocada por el terremoto de dos días antes Justo cuando llegaba ocurrió una réplica Y pudo filmar a la gente corriendo en la calle El documental se llama El desastre en Oaxaca El sismo de 1931 fue precesido de varios temblores Que durante 1928 asolaron Oaxaca Con intensidades entre 6.5 y 8 grados A las 8 de la noche del día 14 del año Un fuerte terremoto de posiblemente 7.8 grados Sacudió durante 180 eternos segundos la ciudad Las consecuencias fueron terribles En especial para la capital La mitad de la ciudad fue destruida La gente vivía en las calles Ante los severos daños En el cementerio de San Miguel Se incineraron los restos expuestos De las víctimas del cólera morbus Que habían fallecido en la epidemia De la década de 1860 El corresponsal del Universal en Oaxaca Jorge Fernando Iturriba Ría Reportó una ciudad apocalíptica Bombardeada, angustiada La migración provocó que la población Se redujera alrededor del 30% Los precios de la tierra bajaron drásticamente La gente padeció hambre y carestía Fue momento para reconstruir y modernizar La capital del estado Tomando en cuenta su carácter sísmico Durante 86 años Que son los transcurridos entre 1931 y 2017 En el territorio oaxaqueño Han ocurrido miles de temblores De diferente intensidad Algunos de ellos Con magnitud mayor a 7 grados Sucedieron el 28 de julio de 1937 23 de agosto de 1965 2 de agosto de 1968 28 de agosto de 1973 29 de noviembre de 1978 24 de octubre de 1980 14 de septiembre de 1995 25 de febrero de 1996 30 de septiembre de 1999 20 de marzo de 2012 7 y 19 de septiembre de 2017 Aprendamos más de la experiencia El principal reto ha sido Es y será Prevenir las consecuencias De los temblores En las viviendas Sobre todo Las más vulnerables En la opinión de